Una de las cosas que todavía no nos cuadran es el relato de la primera dama de Haití en relación pues obviamente a la muerte de su esposo. Ella le dejó saber al FBI que se encontraba en la casa, en su habitación, junto al presidente cuando de pronto irrumpieron unas personas en la habitación y escucharon los disparos a lo que el esposo le preguntó a ella, cariño, ¿estamos vivos? ¿O estamos muertos? Según el relato, la primera dama tomó a sus hijos y los resguardó en uno de los baños de la residencia para posteriormente regresar con su esposo y esconderse debajo de la cama pero fueron descubiertos por los homicidas debido a que sus pies quedaron al descubierto. Ojo con esto, ojo con esto. Primero dice ella, ojo, aquí ya hay una cosa que a mí no me cuadra. Primero dice ella que entraron a la habitación y dispararon. Después dice ella que tuvo tiempo de ir a dejar a sus hijos a otro lado. Ahí ya está diciendo algo pues que no me cuadra a mí o lo estoy interpretando mal. Me dejas en el comentario, ¿qué opinas? Según el relato, la primera dama tomó a sus hijos y los resguardó en otra habitación. Es decir, según esto, los hijos dormían con ellos en la misma habitación. No me queda muy claro. No me queda todavía muy claro. No creo que fuera así, además que son adolescentes. Lo tercero dice que se metió debajo de la cama. Hoy en día las camas no son como las de antes. Si ustedes se dan cuenta, hoy en día una cama de una persona como ella no cabe debajo de la cama. Entonces, ¿para qué intentar resguardarse debajo de la cama? ¿No era mejor esconderse en otra habitación o en otro lugar de la misma casa? Ok. Los asesinos ingresaron a la fuerza hasta el cuarto presidencial. Según su declaración, siempre escuchó a los mercenarios hablar únicamente en español. Aseguró que mientras los estaban atacando, se comunicaban por teléfono con alguien que iba dándoles las órdenes. Tal cual el actuar de unos mercenarios. Martín Moisés aseguró a los investigadores que vio morir al presidente al lado de ella después de que le descargaron muchos disparos con armas automáticas. Segundo, esto no es cierto. A él le dispararon con pistolas semi-automáticas, no con armas o fusiles de alto calibre. Dice que ellos, quienes asesinaron a su esposa, actuaron con odio. En su testimonio relató además que los mercenarios actuaban con mucho odio. Al parecer querían estar seguros de que sus víctimas no pudieran salvarse, tal cual como actúan los mercenarios. Por lo que uno de ellos se acercó a ella usando una linterna para confirmar que estuviese muerta. ¡Ojo! ¡Ojo con lo que voy a decir acá! Los mercenarios siempre dan tiros de gracia. Los mercenarios siempre dan tiros de gracia. Y ella estaba herida en un brazo. Si el tipo llega con una linterna y mira que está herida en un brazo, ¿qué va a suponer? Y coge y la remata, ¿verdad? Esa sería la lógica dentro de una situación extrema como la que se estaba viviendo en esos momentos. Pero no, miraron que ella estuviera herida, que estuviera supuestamente fallecida y continuaron. Eso no pasa con los mercenarios y menos a personas entrenadas como son los soldados de Colombia. ¿Ok? Cuando se acercaron los disparos, se acabaron los disparos, los mercenarios revisaron los cajones de la mesa de noche y el escritorio en la habitación, que muchas veces sirvió como despacho presidencial. Martín Endicó solo escuchaba cuando decían Sí, esto es, esto es. O sea, según ella, estaban no solamente a hacerle daño al presidente, sino estaban buscando otra cosa. Ella afirmó, ahí vienen muchas cosas, ¿no? Ella afirmó que los mercenarios encontraron lo que estaban buscando cerca del cuerpo sin vida del presidente y no duda de que se llevaron documentos importantes al parecer los pasaportes diplomáticos. Algo que no tiene absolutamente nada, nada en relación. Estaban buscando algo o iban a asesinarlo a él, porque ya no lo asesinaron, porque siguió viva, porque los mercenarios no siguieron buscando en toda la casa. A pesar de estar herida y con su esposo muerto, tan pronto se percató de que las voces ya se escuchaban en el jardín, alcanzó el teléfono, llamó al servicio secreto y bajó a buscar al jardinero y a la empleada, a quienes se encontró amarrados. Es decir, según ella, bueno, yo no sé, yo no quiero juzgarla ni nada de eso. Según ella, esperó a que estuvieran en el jardín para ella salir a buscar al jardinero que debía estar cerca del jardín. A mí no me cuadra. De verdad que a mí no me cuadra. Lo que ella debió hacer y decirle a la policía si era que no quería ser descubierta, yo esperé hasta que se escuchara que ya no escuchara absolutamente nada. Pero ella dice que los escuchó en el jardín y aún así bajó a buscar al jardinero y a la empleada. Vea pues. Según recoge la revista colombiana Semana, la primera dama haitiana reveló que aunque su equipo de seguridad estaba avisado, no logró llegar rápidamente pues los mercenarios estaban bloqueando la ruta a una milla de la residencia. Puede ser cierto. El presidente sabía que querían matarlo. Dice así. Cuando entraron, la encontraron llena de sangre con varias heridas y la trasladaron de urgencia al hospital. En medio de una gran preocupación por su seguridad y la de los niños, le hicieron tapar la cara para proteger su identidad y además evitar un contagio de COVID-19. Ahí lo menos importante era el COVID, la verdad. La primera dama les dijo a los miembros del FBI que su esposo, el presidente, sabía que querían matarlo, pero que él esperaba que el ataque fuera perpetuado tan pronto saliera del cargo. Ah, me quieren matar, pero yo sé que todavía no me dan a matar. A ver, algo que es ilógico. Asimismo, entregó pistas y aseguró que personas con mucho poder podrían estar detrás del magnicidio. Eso es obvio. Tuvieron para contratar a ese personal, para llevar armamento, para llevar logística, municiones, equipos, entrenamiento y demás. Pues obviamente que es algo que tienen poder. Especialmente porque el primer mandatario no iba a reanudar muchos de los contratos costosos que solo beneficiaban a personas poderosas. La primera dama dejó saber a los investigadores que tras el crimen solamente habló con el primer ministro, cosa tan rara, uno de los principales sospechosos hoy en día, y el consejero del presidente, además de uno de los amigos más cercanos del mandatario, por el contrario, argumentó que no confía en el director de la policía y por ello no se había comunicado directamente con él. Finalmente dejó constancia de que el dinero utilizado para pagar el magnicidio tuvo alguna conexión con Estados Unidos. Ojo, cría cuervos y te sacarán los ojos. Los Estados Unidos se la llevaron hasta Miami y le salvaron supuestamente la vida. Bueno, no sé qué tan comprometida estaba su vida. Y ahora viene a decir que estos dineros tienen conexión con Estados Unidos. Pues según ella, una gran suma de dinero para financiar el crimen solo entra o sale de Haití si ha pasado por el país norteamericano. Esto es lo que dice esta señora. Yo la verdad no le creo mucho. Hay muchas cosas ahí que hay que aclarar. Le falta aclarar muchas cosas. Se contradicen muchas cosas. Muchas cosas. El actuar de un mercenario no es como ella lo está mostrando. Y ahora aparecieron hoy nuevas informaciones que al parecer los colombianos fueron los que le salvaron la vida a ella. Entonces no se sabe todavía a ciencia cierta si esta señora está diciendo la verdad o está diciendo mentiras. Por lo que logramos ver y ustedes pudieron ver parece que es mentira. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá.